vale esto es un pequeño experimento por inducción en el cual vamos a alimentar todas las bombillas que tenemos encima pero vamos a hacer de dos formas con dos bobinas la primera bobina está aquí en el motor este es un motor de un juguete que genera sobre unos seis voltios por ahí este motor del juguete cuando se acción a la palanca alimenta en el a1 y el a2 la bobina del relé la bobina del relé cuando se activa por cierra el circuito aquí en la parte de adelante tenemos un común abajo abajo tenemos común aquí tenemos normalmente abierto y aquí normalmente cerrado nosotros vamos a poner normalmente abierto para que cuando se active el relé cierre el circuito y pase corriente a para iluminar las lámparas bien la corriente de la red entra por aquí y va directamente al térmico entra la fase entra el neutro y la tierra la tierra va a un bornero de carril que ya le da tierra al carril y por aquí sale otra tierra que también le damos a la caja que tiene tierra por los dos lados el neutro sale por aquí con el amarillo va a una borna de carril y va directo a la lámpara porque la maniobra la vamos a hacer con la fase la fase sale de esta parte del térmico por debajo y se nos mete aquí al relé al común y el común cuando haga cuando el relé haga su trabajo pues dejará pasar a la corriente a normalmente abierto y cerrará el circuito por lo que la corriente saldrá por aquí iluminará la bombilla así que hacemos inducción aquí con el motor para generar corriente para activar el relé y el relé también se generará una inducción porque se convertirá en un electroimán que atraerá estas dos pletinas que serán las que cierren el circuito y dejen pasar la corriente y así encenderemos todas las bombillas vamos a probar el relé sin corriente solamente con moviendo el motor y girando la manivela se activa el relé eso es lo que hace que cierre el circuito eso solamente con la corriente que estamos mandando desde el pequeño motorcillo ahora si metemos corriente de la red estamos al térmico y giramos al cerrar el circuito en el relé ya deja pasar los 220 y enciende la enciende la bombilla de arriba si paramos para digamos ahora lo vamos a ver a vista general cerramos aquí tenemos nuestra manivela en nuestro motor y así es como esto hemos hecho un experimento fácil con dos bobinas una del pequeño motor y otra que es la que hacer el extremo para que cierre el circuito y esto es lo que tiene por aquí coge la corriente entra de la red para hacer la maniobra